No importa que te llamen dominguero, airados los taxistas al pasar Mañana es fiesta y no recuperable, haz de lucir un sol primaveral San Marcos vuelve en la televisión, milagroso un infarto curará Atentos al pronóstico del tiempo, aguacero, chubasco temporal Adelante hombre del 600, la carretera nacional es tuya Adelante hombre del 600, la carretera nacional es tuya Ya se levanta el héroe del domingo, ya ruge su caballo de metal Ya se cala la gorra y acelera, la ciudad queda atrás Unas gotas de lluvia en la comida, no te preocupes pronto escampará Concha coge a los niños que parece que la cosa va a más Adelante hombre del 600, la carretera nacional es tuya Adelante hombre del 600, la carretera nacional es tuya El héroe del domingo cabizbajo, agarrota su pie contra el pedal La lenta procesión, camina al negro pozo de la gran ciudad Mañana es lunes, la semana empieza, fatigado el caballo de metal Triste figura porta el caballero, doña Concha comienza a bostezar Ahora no corras, bebe, ten cuidado, ese loco que viene por detrás Hay que parar porque la niña tiene irresistibles ganas de bono Adelante hombre del 600, la carretera nacional es tuya Adelante hombre del 600, la carretera nacional es tuya No piense bien y piense mal, no piense usted y acertará No sea usted original, don fulano de tal No lleve en la cabeza un orinal Ni un carro borriquero en el ojal Vista de gris, la moda del país Y no se meta el dedo en la nariz Lo pida usted en el bar, almejas con foie gras, sardinas con champán, whisky con aguarras Camine sonriente y no se desoriente al clasear Adopte una expresión meditabunda Si le plantean una cuestión profunda Y cuando se confunda diga que lo ha leído en ABC No fume usted, achi, juegue siempre al Parchis Si visita París, vaya usted al Parchis No viaje a Benares, si no es en Autorres Obsequie a su mujer con flores de papel No cambie de opinión, no la tenga es mejor Alivie su tensión con la televisión No sea usted original, don fulano de tal Piense que sus amigos le van a mirar mal Piense que sus amigos le van a mirar mal Piense que sus amigos le van a mirar mal Indefensos vampiros Vampiros transilvánicos Buscando su alimento En la gran ciudad Caminando borrachos Borrachos de nostalgia Ávidos de una arteria Yugula Los sábados se visten Con sus mejores galas Salen a practicar Su vieja y respetable profesión Que hoy solo nos inspira con pasión Pues el nuevo vampiro Juega al golf Y desayuna con un ordenador Perfeccionó Un sistema de insucción Que nos extrae la sangre Sin dolor La vulgar Entellada Ha quedado anticuada Los tiempos han cambiado Trácula no se ascan Hoy cualquiera lo haría Mucho mejor que tú Vuelve a adelantado Descansa Pas por una estaca Y el tercer espacio intercostal La vulgar La vulgar Vuelve a adelantado Pueden hablar un descanso Pas por una estaca Y el tercer espacio intercostal Nadie conoce mi doble identidad Tras mis gafas de concha Se oculta la verdad Si supiera el terrible Director general Que mi auténtico nombre Es el de Superman 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 Mi esposa que protesta El escaso jornal Las letras que me agobian El círculo fatal El jefe que me grita Por cualquier nimiedad Todo acabará el día El día de Superman 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 Llegaré a la oficina En un vuelo triunfal El jefe sorprendido Perdón Implorará Me vengaré Del pobre Director General Traspasando Mi cuenta A una banca Rival Querrán no darme Jefe De contabilidad Las mujeres más bellas Por mí suspirarán Quien fuera la elegida De nuevo Superman 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 Y mis hijos contentos Y orgullosos dirán Ese que va volando Por el cielo es papá Mientras tanto trabajo Como un esclavo más Tras mis gafas de concha Se oculta la verdad Superman Y muy pocos dirán Es Superman Y muy pocos dirán Es Superman Superman Super García Pásese por el despacho Del jefe de personal Apuito a llegar tarde Super García Superman 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 A beneficio de los huérfanos Los huérfanos Y de los pobres de la capital Los huérfanos Los huérfanos Y de los pobres de la capital Las tarjetas de canto dorado Anunciaban La marquesa iba a dar Una fiesta De gala Y tan caritativa Y siempre tan cristiana La iba a dar A beneficio de los huérfanos Los huérfanos Y de los pobres de la capital Los huérfanos Los huérfanos Y de los pobres de la capital El señor embajador Hablaba con la marquesa Y engullía con presteza Sangües de jamón de York Y la de Floro Mayor Y castra de una ex-princesa Y castra de una ex-princesa Usmeapa Las bandejas Detrás de un whisky Y de los huérfanos Y de los huérfanos Y de los pobres de la capital Y la de Floro Mayor De antepasados gloriosos Y de los huérfanos Y de los huérfanos Y de los pobres de la capital Y de los huérfanos Los huérfanos Y de los pobres de la capital El duque Don Baldomero Vomitaba con esmero Encima de un camarero Las cuevas del Esturión Y el conde de estropajera De una forma harto grosera Pellizcó una camarera Sin ninguna precaución Pero la pellizcó A las diez de la mañana Los huérfanos Trabajaban Y los pobres mendigaban Los invitados Roncaban A beneficio de los huérfanos Los huérfanos Y de los pobres de la capital Los huérfanos Los huérfanos Cierro de la capital Y de los huérfanos Y de los huérfanos Todos mis dios Y de los huérfanos Y de los huérfanos ¡Gracias!